También algo muy importante amigos que quería hacer énfasis, no se dejen llevar por otro tipo de personas que a veces intentan estafarlos, reserven directamente aquí conmigo vía whatsapp, así yo les puedo mandar la ubicación exacta y la información completa. Mi salida es normalmente temprano en las embarcaciones grandes y tengo las lanchas pequeñas, las tradicionales, que de repente me puedo acomodar en eso, depende del grupo y pónganse conmigo en contacto para que yo les pueda dar una mejor información. Quiero comentarles que hacer el cruce en el ferry les cuesta como $600 pesos solamente llevarlos y traerlos. Aquí conmigo pues está por $550 pesos, ya te incluyo la ida, la traída, la comida, el snorkel, playa norte, centro, un tour de todo el día. Ya incluye puestos de muelle, vengan conmigo que en Cancún soy el que doy el tour más barato y pues más económico y recomendado. Ahora sí que es garantía conmigo amigos, vénganse a disfrutar y a pasar un día muy bonito. Hola amigos, el día de hoy vamos a tomar el tour a Isla Mujeres. Ahorita voy llegando a la terminal en donde salimos, a la marina, para enseñarles todo lo que vamos a ir haciendo. Así que síganme para esta historia. Hola amigos, el día de hoy nos vamos al servicio a Isla Mujeres. Ya vamos a abordar la embarcación. Atrás de mí se encuentran los muelles, ahorita les voy a mostrar en lo que vamos a salir, en la embarcación. Así que vamos a seguir. Como les digo amigos, los ferries tienen un costo de 550 y aquí conmigo sale más barato, así que vénganse a disfrutar de la aventura. Estos son los tipos de lancha, estas pequeñitas que ustedes ven aquí atrás de mí. Estas son las lanchas pequeñas en las que salimos cuando vienen grupos más pequeños o cuando nos organizamos en nuestro horario. Pero la salida conmigo es 8.30 de la mañana en las embarcaciones más grandes, unas de tipo corte de lanchones tipo yate, esas solamente 8.30. Mándame un WhatsApp y ahí vía WhatsApp te mando la información y nos ponemos de acuerdo correctamente. Pues vamos a subirnos a la embarcación, les vamos a mostrar los tipos de embarcaciones que tenemos. Normalmente son lanchitas como las que ven aquí atrás de mí, son de ese tipo de embarcaciones pequeñas o un tipo de embarcación más grande, ahorita les voy a mostrar cuál. ¿Qué tal estuvo el snorkel? Los amigos de Colombia, dice que está Chimba, saluda directamente desde Colombia. Chimba dice, Chimba ese está bonito, ¿verdad? Como nosotros aquí en México decimos que está chivo, es Chimba ese está Zumba. Ah, perfecto. Saludos hasta Colombia amigos, para los que nos vean. Chimba ese está good. Gracias por ver el video. 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 Es una parte muy bajita para las personas que no se metieron a hacer en orden en la parte profunda. Aquí pueden hacer la actividad sin ningún problema. Así que continuamos amigos disfrutando. Vamos a ver el video. Ahorita se los voy a mostrar en la parte de aquí atrás. Hay una parte baja atrás del puente donde salen muchos peces de colores. Ahorita les voy a ir mostrando. Váganme siguiendo, quédense conmigo en el video, denme un clic, suscríbanse a la campanita y compartan. Vamos a ver qué vemos por aquí. Bueno, vean cómo se ven los peces. Les voy a mostrar cómo se ven los peces aquí. Si se dan cuenta amigos, el agua nos llega a la cintura y aquí tenemos los peces de colores. Literal, aquí, aquí, luego, luego, si se dan cuenta. Aquí mero están los peces de colores. No sé si se alcancen a distinguir con el lente de la cámara. Pero alrededor de mí están los peces de colores. Hasta te hacen una rueda. ¿Qué tal todo jefe? Excelente amigo. Perfecto. Es un pedazo. Es un pedazo. Es un pedazo. Es un pedazo. Dentro del servicio que yo doy. este es el segundo punto para disfrutar de playa norte es una parte muy baja donde pueden venir con los niños y hacer actividad de snorkel y disfrutar de la playa si se dan cuenta a mí el agua me llega a la cintura es muy bajo y aquí vienen todos los niños de todas las edades a disfrutar playa norte está catalogada como uno de los lugares más atractivos de todo cancún y pues yo les recomiendo que vengan con la familia a disfrutar aquí los que vienen atrás es mi grupo el día de hoy vengo con mi grupo de colombia perú rumanía italianos ciudad de méxico de todos lados del mundo vienen a tomar el tour conmigo y pues ya saben es bueno bonito y barato aquí les voy a dejar en la cajita de descripción mis datos para que ustedes me manden un mensajito de whatsapp recuerden que es directamente conmigo porque hay gente que se hace pasar por mí como gente ajena a mí que a veces se hace pasar como si fuera yo y pues mejor mándenme un mensaje de whatsapp aquí en la descripción y aquí en el vídeo les pongo mis datos mi número de celular y yo les contesto yo mi esposa frinés somos los que estamos en la línea contestando y dándoles información para cuando quieran venir a tomar el tour aquí conmigo ya saben si estás en cancún obligado tienes que hacer el tour conmigo porque porque soy el lanchero más viral de cancún mario tours y hoy el precio más barato bueno y bonito las tres de justo está en los 550 pesos con todo y el impuesto de muelle y pues ahorita les voy a mostrar un poco de todo lo bonito que tenemos acá lo atractivo que es playa norte amigos acabamos de terminar la actividad de playa norte nos vamos a subir a la embarcación en la que venimos es la vikingo es una embarcación grande cuando ustedes vengan en esa vamos a venir o tengo la lancha pequeñita la lancha a la sangre así que vamos a la siguiente actividad ahorita les voy mostrando que vamos a hacer en la zona del centro siganme para más aventuras para más para más para más para más a más todos tenemos Hola amigos Acabamos de llegar a Punta Sur Acabamos de llegar aquí Tomamos un taxi Nos dieron tiempo en el centro Bajando, luego agarramos un taxi Porque en lo personal es una de las formas Mucho más rápidas de venir a Punta Sur A Garrafón Donde está la diosa Ixel Para contemplar eso que ven ustedes atrás de mi Que es mi oficina, es donde yo trabajo todos los días Y los espero aquí para que vengan a disfrutar de mi tour Esta es la oficina mía Así que Disfrútenlo, contemplenlo Y cuando vengan a tomar el tour conmigo Recuerden que pueden hacer esta actividad En la zona del centro Viniendose a caminar, contemplar O simplemente caminar por el centro de la isla En el tiempo que se les da Es tiempo suficiente para hacer todas esas actividades Así que Vénganse Y yo sigo con la grabación Vean amigos, aquí dentro De Garrafón Hay unas estatuas que son como Como los guerreros mayas Así lo veo No sé si los alcanzan a distinguir De este lado Hay una estatua maya De este lado hay otro Entonces Pues son como los Antiguos mayas que representaban aquí O cuidaban a la diosa Ixel Estoy aquí en Punta Sur Y está impresionante todo Ahora sí que la vista Todo amigos Venganse a disfrutar Ya saben Mándenme un mensajito de Whatsapp Suscríbanse a mi canal Denle like Y compartan Para que yo pueda hacer Más videos Para que yo pueda Transmitirle mis experiencias Y esto es parte De mi trabajo Y las mujeres Es el tour Que yo realizo Todos los días Y aquí es donde Me van a encontrar La mayor parte De los días Así que Listo amigos Acabamos de terminar La actividad Del centro Y nos dirigimos A el último punto Que es el restaurante Al cruz de playa En donde vamos A comer A disfrutar De nuestros Sagrados alimentos Que ya está incluido Dentro del servicio Así que Acabamos de llegar Al muelle Y vamos a abordar La embarcación Para ir Al restaurante Salud Hasta la próxima Amigos Bueno Continuamos con el video Amigos Acabamos de llegar Al restaurante Aquí en el Ice Bar Vamos a Pasar a la comida Aquí Como les decía No incluye la bebida Pero si incluye La comida Que es El buffet O el platillo Típico Ya estando aquí En el restaurante Ya ustedes deciden Cual pueden elegir El típico De la región Es una vez Bien servido Hasta llenarse El buffet Es hasta que Ustedes Digan ya no Es Cochinita Pollo Ceviche Filete Alatequinchic Arroz Espagueti Ensalada Y sus frutas Y verduras Bebidas No incluidas Esto ya está incluido Dentro del servicio Y también tenemos La opción Del platillo Tradicional Cuando estés en el tour Ya te explicamos Mucho mejor Ya que decides Así que Vamos a Mostrarles Lo que hay En el restaurante Amigos Amigos Acabamos de llegar Al restaurante En la parte Detrás De mi Se encuentra A la zona Del buffet Donde ustedes Pueden pasar Agarrar su plato Y servirse Lo que hay En el buffet Y también También tenemos La opción Del tradicional Tiquinchic El pescado Típico De aquí Se los voy a mostrar Voy a entrar A la cocinita Amiga Nada más Para que me muestres Uno de los platillos Del Tiquinchic Para que se lo Muestre Esta se los muestro Esto que ustedes Ven aquí Es el Tradicional Platillo Que ya está Incluido Dentro De lo que Ustedes pagan Son O La opción De buffet O la opción Del platillo Tradicional Típico De la zona Es una De las dos La diferencia Es que En el platillo Pueden Comer una vez Bien servido Hasta llenarse Pero es Solo una vez Y el buffet Es hasta que Ustedes se cansen De comer Nada más Que ya Ustedes deciden Que es lo que Quieran O de qué Manera lo Quieran pedir Así que Les sigo mostrando Amigos Este es el último Punto Estamos en el Restaurante Y esto ya Está incluido Recuerden que Las bebidas Es lo único Que no está Incluido Dentro del Servicio Salam Más Número del No Del ¡Gracias!